Un cronograma es la asignación temporal de los intervalos de inicio-fin de estrategias y tácticas organizados según priorización, timing o jerarquización. Al igual que los casos anteriores, no existe un modelo único de cronograma, aunque se suele realizar un diagrama de GAM por su facilidad y versatilidad visual. Este cronograma puede estar organizado en semanas, meses o trimestres, aunque generalmente se hace por mes. Este cronograma permite además fijar por parte de la DIRCON las fechas exactas de los procesos de auditoría de resultados de equipos de trabajo en función al alcance de los objetivos que se pretenden dentro del plan.